Música Hoy les damos la bienvenida a GM Motos en el corazón de la ciudad de Coronel Moldes tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos Música La apertura oficial de GM Motos de Coronel Moldes para todo el sur de la provincia de Córdoba Música También le voy a pedir a su equipo a todo el equipo que también esté presente acompañando detrás de Diego detrás de su familia para vivir este momento especial Música Todo el equipo, todo el equipo ahí está Señoras y señores lo que se viene a continuación es la apertura oficial de Diego y su gente aquí para GM Motos Esta es una división de negocios de Diego Gariboldi Automotores que lleva como nombre GM Motos Hoy en este momento muy importante le damos la bienvenida a un local a un salón expositor a un servicio más que tiene Coronel Moldes con toda la calidad de las marcas que mencionábamos de todas las motocicletas que están en el país Con ustedes Diego Gariboldi dándole la bienvenida para todos los presentes Bueno, buenas noches a todos Es emocionante esta parte nunca pensé que íbamos a llegar pero bueno, lo importante es que estamos todos juntos se llegó a lo que hace un año y medio era un sueño bueno, hoy es ya una realidad y bueno es un salón expositor que le pusimos todas las pilas desde el dueño hasta nosotros y bueno la idea es que compartan esta noche compartan desde siempre porque es un es un una apuesta a un futuro creo que largo y familiar y bueno gracias a los que han venido y bueno están acá es muy significativo para mí que estén en en esta bueno, a esta hora a las 20, 20, 15 como habíamos quedado y bueno íbamos a estar para largo ¿eh? Muchas gracias el aplauso para Diego bueno vamos a hacer el corte la salutación de el padre Carlos Richi también sobre la posibilidad de estar aquí bueno en la semana el padre Carlos estuvo presente para lo que significa también la bendición de este local les voy a pedir bueno se me apuraron un poquito los chicos fuerte el aplauso se puede repetir se puede repetir fuerte el aplauso venidos venidos nosotros chau y se trata nos chau chau que